Música Música ¡Justicia! ¡Justicia para todos los castigos y los antes que asesinamos! ¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? 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 ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? 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 Queremos la justicia y la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Puente! ¿Cuándo? ¡Fuente! ¿Cuándo? ¡No! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Pena de muerte, 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 silencio, silencio el rato, con unas oraciones por favor, pero me van a acompañar todos, primero pidiendo por la familia, por los papás, por los hermanos que están acá destrozados, por esta triste y trágica muerte que han tenido sus seres queridos, sus hijos, su hija en este caso, y sobre todo para que Dios en su misericordia y en su sabiduría, haga siempre la justicia divina que existe en este mundo, vamos a elevar por favor, me acompañan, todos con mucha fuerza por favor, en el nombre Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!